Como yo lo sé, y tú lo sabes Tú lo sabes, como yo lo sé Y tú lo sabes, y tú lo sabes Como yo lo sé, y tú lo sabes Y tú lo sabes Ey, ey, eliminando para iluminar Rompiendo facturas en el sofá Toda la salsa de kebab Quedó pringada en este alma Y se quedó beneficio y dudas Sin ti ya no quedan dudas Sin ti ahora queda todo No sin ti No hay más tiempo allá Que el que perdí Emociones cambiaron tu feel El amargo de tus besos Borro todo lo que amas Y yo sigo aquí Ey, como un tonto, sí Hace exacto un año Dijude a salir Pero yo sigo aquí No, no me moví No me moví Todo cambia Tú lo sabes Puedo fluye Pregunto es por qué Van y vienen como un metro Como un metro Se fue de aquí No pregunto es por qué Si los días van y vienen como un metro Un metro Un metro Un metro Packing, never slacking We at smacking Kill her Kill her No me movís No me moví No me moví Para mestran Un metro